un tenso cruce la modelo tuvo que recordar tener el fuerte ida y vuelta la modelo arrojó el tenso cruce de ángel de brito con camions en el bailando 2023 ángel de brito apuntó nuevamente contra camions en defensa de rodrigo de paul y tini stousal marcelo tinel y coqueteó con liliana la mamá de camions bailando 2023 ángel de brito reveló las cuatro celebridades que debutarán el primer día noticia fernando marín pienso en el hoy la vida es futuro maricler juliana iguada inspira con sus looks deportivos excetic caras la inesperada reacción de marcelo tinel y tras la confirmación del romance de guillermina valdés y joaquín furriel parabrisas toyota presentó su sv más lujoso compartí esta nota camila oms tuvo un tenso cruce el jueves por la noche con ángel de brito en la pisa del bailando 2023 en ella la modelo tuvo que recordar la infidelidad que tuvo rodrigo de paul con tini stousal en el 2022 luego de tener el fuerte ida y vuelta con el conductor de lam camions aprovechó una entrevista que tuvo con alejandro castelo detrás de pista y se desahogó durante su nota con lam la modelo arrojó no me gustan los hombres infieles hay gente que lo acepta yo no comenzó diciendo camions respecto a su relación fallida de años con rodrigo de paul la modelo tuvo una reacción de furia y le envió mensajes con un alto contenido de adjetivos calificativos a tini stousal luego el cronista le preguntó cómo vivió al traición del futbolista y su reacción nunca es fácil pero cuando te das cuenta que mereces respeto y lo que vale es lo primero que hay que hacer es priorizarse uno mismo antes de terminar camila oms reveló que la relación que tiene con josé sosa la tiene más relajada luego de la infidelidad de rodrigo de paul con tini stousal j m